Hola, licenciado Jorge, y el día de hoy, pues, ¿desde dónde vienes? Desde Miami. Allá está tu residencia, ¿verdad? Allá está, pero andamos viajando por todos lados. Acabamos de estar en El Paso, estuvimos en Albuquerque con los globos, y bueno, andamos ahí viajando por todos lados. Pero mira una pregunta que tal vez la gente también tenga. Tú vives en Miami y tus casos, si la corten, las llevas allá. Si la gente quiere mandar sus casos desde acá, ¿cómo los representarías? ¿Qué hacen para que tengan contacto y puedan resolver su caso desde aquí hasta allá? Bueno, manejamos casos de todo el país, porque la mayoría de los casos con inmigración son por correo. O sea, no requieren una cita, pero sí requieren una cita, entonces nosotros volamos a la cita para estar con la persona en todo momento y que no vaya sola a inmigración. Porque mucha gente le da miedo ir sola, no sabe ni contestarle al juez. Hay muchos tecnicismos o preguntas que a veces te pueden, como dijo el señor este, y habló de más, de que estaba pagando, ¿verdad?, para arreglarle al último. Sí fue verdadero su matrimonio, pero hay mucha gente que no sabe o no sabe lo que te están preguntando, porque a veces el juez te dice una cosa y el intérprete te sale con otra y dice, no, pero eso no quería decir. Entonces, ¿a quién le hace uno caso? Bueno, le voy a contar un caso que nos pasó hace unos años. Fuimos a la entrevista y el señor era un señor mayor y entonces él se andaba robando la cuna con una jovencita mucho menor que él. Y él era el ciudadano y él estaba pidiendo a su novia, a una novia americana, ¿no? Y ella estaba bien, una muchacha bien linda. Y él estaba ya medio viejón, ¿no? Y entonces llegan a la entrevista, ¿verdad? Y ahí estábamos con ellos en la entrevista y el hombre se va poniendo nervioso. Y se pone nervioso y comienzan a hacerle preguntas y preguntas y preguntas. Lo tuvieron tres horas con preguntas y le hacían preguntas, bueno, ¿de qué color es la ropa interior de su esposo? Y cosas algo delicadas. Y el señor comienza a temblar y comienza a sudar. Y ahí mismo, ahí mismo le dio un ataque al corazón en medio de la entrevista. Porque ella estaba viejito. Pues claro, y él no quería que le quitaran a su... La muchacha. A la muchacha, ¿no? Y entonces él ahí mismo cae al piso. Y nos toca que llamar a la ambulancia y lo llevamos al hospital directo de inmigración. Y el señor muere en la ambulancia en camino a inmigración. Se murió todito. Se muere en camino al hospital. Y entonces la novia, bueno, la esposa. ¿Usted sabe lo que dice la novia? Bueno, la esposa. Me imagino. ¿Qué? ¿Qué se imagina que dice? Bendito Dios. No, la esposa dijo. Inmigración mató a mi esposo. Le dio la culpa a inmigración. Claro, porque dijo, mira, lo que hicieron en la entrevista fue una acosación. Me lo pusieron tan nervioso, me lo alteraron tanto, que ahí mismo le dio el paro cardíaco. ¿Y cuál crees, tú crees que fue la decisión de inmigración? Pues se retiró, yo no creo que le haya dado el caso a él, porque pues él tenía el corazón enfermo, ¿no? ¿O a poco sí se lo dio? No, pero la pregunta, aquí viene la pregunta. ¿Tú crees que le dieron la residencia a la esposa sí o no? A ver qué dice el público, ¿sí? ¿Se la dieron? ¿No se la dieron? Sí. ¿Sí? Dice el de la gorrita que sí. Sí. ¿Tú estabas ahí? Ah, ¿verdad? Un chismoso. ¿Qué le dieron? ¿Sí o no se la dieron? Pues le dimos la vuelta al caso y ya no calificó como esposa, pero calificó como viuda de un ciudadano americano y le dieron la residencia, imagínate. ¿Sí? 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 ¿Tiene tecnicismo? ¿Tienes? Bueno, no le podemos decir.